...con el torno que... con Diego que me vino... no digo el apellido porque no me sale, no llegué hasta acá a ese lugar de diccionario. No, pero queremos aclarar cosas. Yo estoy operado hace muy poco. La gente de gimnasia, yo ya tuve... ya tuve... tuve contacto con ellos. Ahora yo no hablé con nadie, con nadie, pero que me haya puesto otra vez por mis logros lejanos o porque... paraíso maradoniano. Es un... es un... una cosa muy linda, muy tierna. Muy tierna que me... que me... que me lea al corazón. Y acá estoy con el torno que... ¿Estamos bien, no? Estamos... estamos malos. Mirá. Dicen que no te puedo mover. Mirá, mirá. Un chamba. No, no. Dicen que no me puedo mover. Dicen que no me puedo mover. Dicen que no me puedo mover. Eh, divino estás. Mirá. ¿Estás más flaco? Estoy un poco más flaco. ¿Eh? ¿O qué decís? ¿Vamos? Vamos. A toda la gente del Lobo, acá. Acá. Y ustedes saben que hay una junta al frente que me tiró de los huevos para abajo. Y esa no se la perdona a nadie. No. 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 No